En Italia ha sido detenido un joven marroquí que proyectaba atentar contra una sinagoga en Milán. La policía encontró en su ordenador mapas sobre la sinagoga y sus medidas de seguridad. El hombre de 20 años también había creado un grupo en Facebook en el que se daban consejos sobre cómo fabricar armas y explosivos.